Hola, soy Jessica Agrocampo y en este video te quiero hablar sobre el concentrado para perros adultos de Naturalis con sabor a pollo y pavo. Este alimento cuenta con una fórmula 100% natural y elaborada con ingredientes de alto valor nutricional para favorecer la salud de tu mascota. Gracias a su alto porcentaje de proteína, aportará los niveles necesarios de energía a tu perro adulto y además favorecerá el mantenimiento de la masa corporal magra. Es un alimento para perros adultos rico en antioxidantes de fuentes naturales, así que contribuye a mantener las defensas altas para prevenir posibles enfermedades. Gracias a su contenido de fibra proveniente de la avena, arroz integral y cereales, ayuda a favorecer la salud intestinal, acelerando el metabolismo y además ayudando a mejorar la calidad y el olor de las heces. Puedes encontrar este alimento para perros adultos en dos diferentes presentaciones, empaque por 15 kilogramos y 2 kilogramos. ¡Hasta la próxima!